Al igual que en otros centros artísticos, el pop art se presenta en nuestro país más como una actitud que como un movimiento. En el mundo anglosajón, pop art remite al término popular art, arte popular, empleado para referirse a las imágenes de la cultura urbana de masas, la publicidad, la televisión, el cine, la fotonovela y los cómics. En Argentina y en el resto de América Latina, en cambio, popular se relaciona con pueblo, términos ligados a lo político y alejados de la idea de mercado masivo del popular art. Muchos artistas latinoamericanos cargan el pop art de un sentido político poco presente en el modelo norteamericano. Un crítico francés denomina pop lunfardo a lo que algunos artistas argentinos llevan a cabo en los años 60. Marta Minujín realiza sus instalaciones, la Menezunda, el Batacazo y sus Happenings. Dalila Putzobio lleva el diseño de la moda al espacio del arte. Edgardo Jiménez, Nicolás García Uriburu, Pablo Mesejean y Delia Cancela, realizan obras pop mediante recursos gráficos, desarrollando una iconografía juvenil que se inserta en los esquemas de la sociedad de consumo. Uno de los artistas más representativos del pop art es Jorge de la Vega. Cuando llega a Nueva York en 1965, el pop art está en su apogeo. Allí produce un giro en su obra al incorporar diversos elementos de esta nueva estética. Jorge de la Vega abandona el collage, el óleo, los chorreados y las manchas. Adopta la pintura acrílica. El brillo, los colores y el carácter plano de este material acercan sus efectos visuales a la publicidad y a los trabajos mecánicos. En estas obras aparece una supuesta felicidad de los americanos. Es una nueva manera de ocuparse de la condición humana. De la Vega muestra los lugares comunes de la cultura de masas, el consumismo, la publicidad. Son rostros sonrientes y felices de la juventud que dejan ver, por debajo de ellos, la presencia agazapada de los monstruos. Dos años después regresa a Buenos Aires. A partir de 1968, se vuelca de lleno a su actividad como cantautor y compositor. Según el artista, la canción es un despertador de conciencias más poderoso que la pintura. De la Vega sostiene Quiero, con mi música, comunicarme con la gente que no va a las exposiciones, que no lee libros. El sello Olimpia pone a la venta el disco El gusanito en persona. De la Vega lo presenta en la Galería Bonino. En el galpón lleva adelante Pintura versus Canciones y repite el experimento en Rompecabezas Exposición Concert, donde tres veces por semana ilustra con sus canciones sus cuadros en blanco y negro. Simplemente lo único que me llevó a hacer esto es que yo tenía ganas de cantar al lado de mis cuadros. Seguramente porque cuando pinto, canto, y cuando canto a veces me pongo a dibujar o pinto también. Cae al río intoxicado Varias naciones discientes Reforma universitaria Hubo nuevos incidentes Reforma universitaria Hubo nuevos incidentes Rompecabezas Rompecabezas es una obra plástica compuesta por 17 telas cuadradas de un metro por un metro. Esas telas, las piezas del juego, tienen formas abstractas y rostros humanos pintados con acrílico negro sobre fondo blanco. Rompecabezas pone en crisis la idea tradicional de obra de arte. Su configuración varía de acuerdo con la disposición que se elija para cada tela o pieza. Y viendo mis propios cuadros, pienso que indudablemente un crimen se puede contar. Porque esta gente ha perdido el color, por empezar. Después también no cabe la menor duda de que están descuartizados, las cabezas están en unos cuadrados, las manos en otros, se pueden armar de cualquier manera. El misterio yo creo que va a residir esta noche es tratar de explicar cómo puede ser que todos estos asesinados, o están encantados de haber sido descuartizados, o no se han dado todavía cuenta de que están muertos. El 26 de agosto de 1971, Jorge de la Vega muere repentinamente a los 41 años. Gracias. 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 Gracias.